Vale, venga. Lewis, necesito algo de base. ¿Me dejas una? Claro que te dejo una. ¿Para qué la quieres? ¿Cómo? Sí, mira, mucha gente piensa que una base es algo genérico, pero en realidad es el 80% de un buen maquillaje. En algunas ocasiones necesitarás algo que te aguante todo el día. En otras puedes buscar un look más joven o simplemente un acabado perfecto y uniforme, un aspecto más radiante. Vale, experto, ¿qué me recomiendas? Max Factor tiene una gama de productos para cubrir todas tus necesidades. Lasting Performance dura hasta 8 horas y proporciona una gran cobertura. Age Renew te aporta una apariencia hasta 5 años más joven y cubre las finas arrugas. Y elige Miracle Touch para un acabado perfectamente uniforme y sin efecto máscara. Además, es la base más premiada del 2008. Claro, por eso los expertos recomendáis Max Factor. Oye, qué guapa estás. Max Factor y Lewis te ayudan a encontrar tu maquillaje ideal. ¿Y tú, cuál eliges?